Con el visto bueno de la Universidad Pompeo Fabra, cuya biblioteca sería el cuerpo firme del proyecto, Martín inició una serie de ensayos. Ensayos del futuro ensayo, que iban definiendo la materialidad de los globos, la colocación de las luces LED, la longitud y la materialidad de los hilos de los que penderán las estrellas, entre comillas, la distancia entre los cuatro globos y la manera de recogerlos desde la altura sin liar hilos y globos o incluso perderlos. El viento fue el único interrogante que se escapaba de las pruebas y fue finalmente el factor decisivo para seleccionar tan significativa fecha, el 11 de marzo, que, bajo la creciente y cada vez más rápida expansión del coronavirus en España, resultó ser último día de permitir actos culturales e inaugurar una situación inaudita, la del cierre de las universidades, instituciones, edificios públicos, tiendas y bares, finalmente el cierre de las fronteras y de un real decreto que inauguró un confinamiento de todo el país solo dos días después, durante más de diez semanas.